Tucumán para mí es el conjunto de cosas que ha formado mi manera de ser con la gente, por los cerros, por los ríos, por las frutas, por el canto. Llegado por los cerros, por los cerros, por las frutas, A veces te recuerdo Mirando el río Sobre la espuma lejos Anda al olvido Sobre la espuma lejos Anda al olvido Bajo este sauce solo Yo te he querido Y se ha quedado el sauce Más pensativo Y se ha quedado el sauce Más pensativo ¿Dónde andará mi amor? Que se fue apelado Por este olvido Me vuelve con las ambas Arrepentido Me vuelve con las ambas Arrepentido La 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 No sé por qué De santos Viejos caminos Sabiendo que son otros Nuestros destinos Sabiendo que son otros Nuestros destinos Ya me voy con la tarde Triste, dolido Nuestro amor Nuestro amor es recuerdo Lo llevo el río Nuestro amor es recuerdo Lo llevo el río ¿Dónde andará mi amor? ¿Dónde andará mi amor? Que se fue apelando Por este olvido Me vuelve con las ambas Me vuelve con las ambas Arrepentido Me vuelve con las ambas Arrepentido 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 Lupera Gracias.